Buenos días niños. El día de hoy vamos a continuar nuevamente con la división de dos cifras. Valoro su esfuerzo, la mayoría ya está comprendiendo lo que es el procedimiento matemático. Sin embargo, es necesario seguir reforzando para aquellos niños que aún todavía no comprenden el proceso lo comprendan y aquellos niños que ya lo comprendieron lo refuerzan. En la mañana de hoy les traigo estas dos operaciones de división de dos cifras. A fin de que presten atención a lo que es el procedimiento básico. Cuando dividimos por dos cifras, por lo general tenemos dos casos que son los más comunes en lo que es el proceso de división. Sabemos que cuando dividimos por una cifra tomamos un número para ser dividido por otro número. Es decir, un número de los dividendos para ser dividido por uno del divisor. En el caso particular de la división de dos cifras es el mismo procedimiento, solo que en lugar de uno voy a tomar dos números para dividirlos entre dos. En el caso de esta división vamos con la número uno. 496 entre 34. Lo primero que debo darme cuenta es que tomo los dos primeros, en este caso 49. Y debo darme cuenta si 49 es mayor que el número 34 que viene siendo el divisor. Ahora les pregunto, ¿es mayor? Sí, ¿verdad? Si es mayor quiere decir que podemos proceder a resolver nuestra operación de división de dos cifras. Ahora bien, ya que enganché, como llamamos comúnmente, los dos números, para dividirlos entre estos dos, vamos a tomar el 49 sin bajarlo. Ojo, la primera operación no se baja, los primeros términos no se bajan. Este 49 entre 34. ¿Cómo sé yo cuál es el número? Porque el número voy a multiplicar para resolver esa división. Lo primero que debo hacer es buscar un número que por el primero me dé el primero. En este caso particular, un número que multiplicado por tres me dé cuatro, o por lo general lo buscamos que se aproxime o se acerque. ¿Cuál será? Correcto, uno. Ya tenemos el número uno. Lo vamos a colocar en el lado de los cocientes. ¿Cuál es el lado de los cocientes? Me estoy refrescando porque se supone que ya ustedes saben esto. El lado de los cocientes es debajo del divisor. Ahora que ya tengo el número uno, procedo a multiplicar. Pero, ahora voy a multiplicar de derecha a izquierda. Uno por cuatro. Primero y luego uno por tres. Ahora bien, uno por cuatro. Cuatro, ¿verdad? ¿Cuánto me falta para llegar a nueve? Correcto, cinco. Colocamos el cinco debajo del nueve. Continúo. Me voy nuevamente al lado de los cocientes. Ahora, ya multipliqué el uno por el cuatro. Ahora voy el uno por el tres. Uno por tres. Tres. ¿Cuánto me falta para llegar a cuatro? Uno. Bueno, muy bien. Hasta ahora vamos muy bien. ¿Qué procedimiento sigue? Ya había tomado el cuarenta y nueve, que por ser los primeros no los bajaba. Ahora voy con el número que me está faltando en el lado del dividendo, que en este caso es el seis. Bajo el seis. ¿Lo bajo a dónde? Al lado de este residuo quince que llevamos hasta el momento. Y se me forma ciento cincuenta y seis. Ahora mi pregunta es, ciento cincuenta y seis entre treinta y cuatro. ¿Con cuál número debemos multiplicar? A ver, volvemos al procedimiento. Un número que he multiplicado por el primero, en este caso el primero del divisor es el tres, me dé el primero del residuo, que en este lado es quince. Tenemos que tener en cuenta que casi siempre debemos buscar ese número, que se aproxime o que se acerque, porque a veces nos sobra mucho cuando lo buscamos que nos dé la cantidad exacta. Entonces, procedemos. Ese número será por la tabla del tres, que me dé cerca de quince, cuatro, ¿verdad? Ok, ese número es cuatro, porque cuatro por tres son doce. Entonces, doce está bastante próximo al quince. Pero ahora, ya que tengo el número, voy a comenzar a multiplicar de derecha a izquierda. Cuatro por cuatro, ¿cuánto es? Dieciséis. Entonces, acá tenemos un seis y le colocamos uno aquí para decir dieciséis. Cuatro por cuatro, dieciséis, porque este es el modo directo, que es el más sencillo para que podamos resolver las operaciones. Cuatro por cuatro, dieciséis, al dieciséis no me falta nada. Y como no me falta nada, comúnmente decimos que es pago, pero podemos decir también que es cero, porque no nos falta nada para llegar a dieciséis. Ok, seguimos. Vamos ahora con el otro número. Cuatro por tres, doce. Y una que llevo, porque dije dieciséis, son trece. Al quince, doce. Quedándonos un residuo de veinte. Tenemos que tener en cuenta siempre que el residuo debe ser siempre menor al divisor. A veces, no, profe, porque esa cuenta está buena, ya está bien, May. Ajá, pero el residuo, vamos a suponer en este caso particular, si el divisor es treinta y cuatro y el residuo me da cincuenta, ya de anteojito sabemos que ese resultado es erróneo. Entonces, tengan eso en cuenta. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo necesito estar segura o seguro de que lo que le voy a enviar a mi maestra esté bien. Ahora procedo a comprobar. ¿De qué manera hacemos la comprobación? Bueno, el mismo procedimiento de comprobación que hacíamos con la división de una cifra. Multiplicamos, cociente por divisor, y si me queda residuo, a ese resultado se lo sumo, y me tiene que dar igual a qué? Al dividendo. Si eso me da de esa manera, quiere decir que la cuenta está correcta. Si no, debo revisar nuevamente mi operación de división de dos cifras, porque algún detalle erróneo debe tener. Básicamente, este es el procedimiento directo, que ya la mayoría lo está comprendiendo, sin embargo, necesitamos reforzar. Ya ha explicado este primer caso, vamos a la segunda operación, que se resuelve de manera diferente. Y vamos a ver por qué. Tenemos el caso de 378 entre 52. Ustedes dirán, tomo los dos primeros para dividir entre los otros dos. Dos para dos. Por lo general, los niños siempre hacen esa analogía, esa comparación. Dos para dos. Pero en este caso particular, yo debo ver, si yo tomo los dos primeros, que es 37, para dividirlo entre 52, tenemos que ver si es divisible. ¿De qué manera lo podemos comprobar? 37 debe ser siempre mayor a 52. ¿Lo es? No, ¿verdad? En el caso particular de las divisiones, el dividendo debe ser mayor al divisor, para que pueda ser divisible. Si no lo es, debo tomar en lugar de dos números, debo tomar tres números. Sin bajarlo, los mantenemos allí, en la misma posición. Pero voy a trabajar en función de los tres números para dos números. Entonces, 378 entre 52, debo buscar un número que multiplicado por el 5, que es el primero, ¿del lado de qué? Del lado del divisor, me dé los dos primeros, que en este caso es 37, del lado del dividendo. ¿Cuál será ese número? 7. Recordemos que siempre vamos a buscar, por la mayoría de los casos, siempre que se aproxime. Ahora, procedemos, una vez que ya tengo el número en el lado de los cocientes, que es el 7, voy a proceder a resolver, a multiplicar. Pero recordemos que desde derecha a izquierda. 7 por 2, 14. Al 18, decimos aquí 18. 7 por 2, 14. Al 18, 4. Llevo una, porque dije 18. Ahora voy con el otro número. 7 por 5, 35. Y una que llevo, 36. 36. Ahora bien, ¿cuánto me falta para 37? 1. Quedándonos como residuo, el número 14. Ahora, antes de comprobar, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, que antes de comprobar, verifiquen si el residuo es menor que el divisor. Si es menor, me atrevo a comprobar. Si no, ya sabemos de anteojito que esa operación tiene el resultado erróneo, debemos revisar. Y bueno, una vez que ya tenemos eso dictaminado de que el residuo sea menor que el divisor, procedemos a comprobar con el procedimiento que ya sabemos. Ya explicaba los dos casos de la división de dos cifras, les invito a resolver estos tres ejercicios que les voy a colocar. Necesitamos de verdad avanzar en virtud de que seguimos desde la virtualidad. No podemos esperar a dar este contenido cuando nos incorporemos, sino es momento de abocarnos y resolver. Y estamos buscando la mejor manera de que aprendamos juntos. Entonces, tienen esas tres operaciones. Te dirán, ¿por qué tan poquitas? Bueno, porque estamos aprendiendo. Ya después, en el grado de dificultad, ya será con más dito, ya serán más operaciones. Pero por el momento, me interesa es la calidad, más no la cantidad. Que tengan todo un feliz y bendecido día y espero sus actividades.